Le dije hace unos momentos en mis redes sociales que les iba a contar la neta del planeta de lo que pasa con Maxi Ruiz. ¿Por qué? Porque hay cada versión, cada cosa que dicen. Hoy yo creo que cruzaron a mi compa David Medrano porque escribió en la columna del portal Récord, pues cosas que no son ciertas, pero absolutamente ciertas. Primero, el Maxi Araujo no costó 8 millones de dólares como dicen por ahí. No, yo les puedo afirmar que les costó al Toluca una manita. 5 millones de dólares, lo que fue una enorme y gran contratación. 5 millones de dólares costó el Maxi Araujo al equipo de Toluca. Y eso de que la empresa del representante de Almada tiene el 20% o el 30%, mentira total. No hay tal porcentaje para un representante, ni mucho menos. Pero, pero sí hay un porcentaje de venta futura. El Toluca se lo compra al Puebla en 5 millones de dólares. Pero, Puebla se queda con el 20% de la venta futura. Pero, en esa cláusula dice, ah, te voy a dar el 20% de la venta futura en un máximo de 7 millones de dólares. Si al Maxi Araujo Toluca lo vende en 7 millones de dólares, le dará el 20%. Si lo vende en 10, le dará el 20% de esos 100. Si lo vende en 20 millones de dólares, le dará el 20% de 7 millones de dólares. El 20% de venta futura está topado en 7 millones de dólares. Eso sería lo que ganaría el Puebla. Y es el Puebla, no ningún representante. Es decir, 1.800.000 dólares de la venta del Maxi serán para el Puebla. Así lo venda en 7 millones o en 15 o 20. Tiene varias novias el equipo, digo, la carta de Maximiliano Araujo. Claro que tiene ofertas en Europa. Y más, no porque juegue en el Toluca, no porque le esté rompiendo en Diablo, no porque sea uno de los mejores en la liga, sino porque esté en la selección de Uruguay. Y lo dirige Marcelo Bielsa. No nos engañemos. Es por eso que ha incrementado el valor de Maximiliano Araujo. Si no estuviera en la selección y si no estuviera jugando y teniendo de entrenador a Marcelo Bielsa, al que le han hablado muchos, muchos entrenadores y equipos preguntándole por las características del Maxi, seguramente no tendría ese. Maxi Araujo podría salir o en diciembre o en junio. Ese será de manera irremediable y sin duda será la venta más cara en toda la historia del equipo Toluca. Al jugador más caro que habían vendido hasta antes de que venga lo de Maxi era Alexis Vega. Ahora, y por muchísimo, cuando salga el Maxi Araujo, que lo hará en diciembre o en junio, será por mucho la venta más cara histórica del equipo Toluca. Se esperan que reciban mucho más de 15 millones de dólares. Entre 15, arriba de 20, dependiendo de cómo le vaya en los próximos partidos del eliminatorio. 20 millones de dólares no es descabellado que reciban por Maxi el Toluca. Pagaron 5, la ganancia será mucha. Una venta histórica le espera al Maxi. Ojalá la siga rompiendo en igual, pero aquí en el Toluca que cuando se vaya, como nos dijo en la entrevista en el conversatorio Diablo, que se vaya como un campeón. Esta es la neta del planeta de los escenarios del Maxi Araujo. Que no le vea, que no lo engañe, que no le mienta y que no le cuente. Nos vemos en el conversatorio el próximo martes, 21.30 horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!